Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús, sean bienvenidos hermanos, oremos este día una vez más por todos los enfermos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias Padre mío, porque nos das un día más de vida. Gracias Padre mío, porque nos podemos poner nuevamente en tu presencia. Porque podemos tener un momento, Señoras solas, contigo. Gracias Señor, porque te conozco. Gracias Jesús, porque me has rescatado. Gracias Jesús, porque me has librado del mal. Señor, hoy como en otras ocasiones, queremos pedirte Señor, por todos los enfermos, por todos los que están teniendo dolor. Señor, para que tú los sanes. Por aquellos, Señor, que están necesitando, tal vez un trasplante de hígado. Tal vez un trasplante de riñón. Señor, tal vez un trasplante de corazón. Señor, todos aquellos, Señor, personas que estén necesitando algún órgano, Señor, en su cuerpo. Te pedimos Señor, que si tú quieres, puedes sanarlos. Si tú quieres, Señor, puedes darles ese órgano que ellos necesitan, de tantos que tú tienes en el cielo, Padre mío. Te pedimos Jesús, por todos los enfermos de cáncer, de todo tipo de cáncer. Que tengas misericordia de ellos, Señor. Y que los toques con tu mano poderosa. Que les desfortaleza y consuelo y ayuda. Esperanza, Señor, para seguir luchando. Para seguir perseverando en tu camino. Bendito seas por siempre mi Dios y mi Señor. Bendito seas por siempre mi Dios y mi Señor. Bendito seas por siempre mi Dios y mi Dios y mi Dios y mi Dios. Bendito seas por siempre mi Dios y mi Dios y mi Dios y mi Dios y mi Dios. Bendito seas por siempre mi Dios y 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 Dame agua viva, Jesús, que le da sentido a mi vida. Sáname, Señor. Sáname, Señor. Sáname, Señor. Sáname, Señor. Mándame tu Espíritu. Sáname, Señor. Sáname, Señor. Sáname, Señor. Sáname, Señor. Sáname, Señor. Sáname, Señor. Oh, 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 oh. Sigue confiando en el Señor. Señor, no dudes que Él está de tu lado. No dudes que Él es tu guerrero poderoso que pelea delante de ti. Sigue confiando en Jesús, que tiene todo en sus manos. Él tiene tus problemas en tus manos. Él tiene tu enfermedad en sus manos. Él tiene tu dolor en sus manos. Él sufre contigo. Él llora contigo. Él comprende tu dolor. Por eso hoy abandónate en sus manos misericordiosas. En su corazón de Padre que te ama, sin condiciones. Te ama así como eres. Tal y como eres, así te ama el Señor. Y aunque tú no lo sientas, aunque tú no lo veas. Ahí está Jesús a tu lado. Cuidándote y protegiéndote. Sáname, Señor. Con tu amor. Sáname, Señor. Con tu ternura. Sáname, Señor. Con tu dulzura. Sáname, Señor. Con tu bondad. Bendito seas, Señor. Gracias por lo que estás haciendo. Te amamos con todo nuestro corazón. Con toda nuestra alma. Con todo nuestro ser. Te glorificamos, Cristo Jesús. Porque tú eres bueno. Tú eres misericordioso, Señor. Alabado seas por siempre, Jesús. Alabado seas por siempre, Señor. Gracias por este momento que nos has dejado estar contigo, Señor. Dale paz, Señor. Dale paz, Señor, a aquellos que lo necesitan. Dale tranquilidad a su alma, a aquellos que te lo están pidiendo. Dale fortaleza a aquellos que se sienten débiles. Consuelo, Señor, a aquellos que se sienten, que no encuentran su lugar. Alivio a sus penas y a sus enfermedades, a aquellos, Señor, que están tristes, que están enfermos. Señor, sigues sanando, tocando y liberando. Nos quedamos en tus santas manos, Señor Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como era en un principio, orí siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te siga sanando por dentro y por fuera. Dios te bendiga. Amén. Amén.